Buenas tardes a todos. Es muy difícil para mí pronunciar algunas palabras. ¿O esto es una emoción? Es como un día soñado. Diríamos una muy bella tarde, ¿verdad? ¿Por qué? Hoy es el 6 de julio, si salimos hace frío, está lloviendo, pero el color y el calor se lo pone Lomas. Y cuando digo Lomas, por más que querramos mucho este campus universitario, a todas nuestras instalaciones, las organizaciones son sus personas. Y hoy tenemos algo que para nosotros es clave. Hay personas que concluyen una etapa. Cursar el seminario de dirección general para la mayoría significa graduarse y para los que no se gradúan hoy seguramente lo harán en muy corto plazo. Chicos, lamento decirles que no se van nunca de Lomas, porque el alma queda, el corazón queda, el físico podrá irse. Y a su vez ustedes nos dejan un legado enorme. Y le dejan un gran legado también a los chicos de marketing que muy pronto van a tomar el desafío. Por eso vamos a tener un mensaje donde nos van los chicos de dirección general, la mayoría se gradúa, en este caso creo que todos, nos van a dar un mensaje que tiene que ver con el legado Lomas y con su experiencia en dirección general para transmitirle a marketing parte de esa experiencia. Vamos a comenzar entonces. Comenzamos. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Andrea Benítez, pertenezco al team directivo IKI-Aiseo. Bueno, queremos dejarle un mensaje con algunos consejos para la hora en la que decían cursar el seminario de dirección general. La verdad es que el seminario es una experiencia única. Van a ver que cuando lo terminen van a estar posicionados en otro lugar. Y para eso les recomendamos que la dejen como última materia. No se adelanten a cursarla antes porque realmente está pensada para que sea la última materia de la carrera. Una vez que lleguen, prepárense, lean antes, aprovechen las ocasiones, prepárense para cada reunión directiva, lean el material, trabajen en equipo. El equipo es fundamental, necesitan apoyarse unos a otros. Y por otro lado les recomendamos también que Nibiana arranquen el trimestre, inicie sus PPS. Arranquen en el momento cero, agarren el Word, planteen la portada, lo que sería la estructura, y empiecen a trabajarlo. Van a ganar mucho tiempo el primer mes si hacen eso. Y bueno, y por otro lado, si en algún momento necesitan volver a ver este video y recordar que ustedes pueden, nunca dejen de hacerlo, de intentarlo, de dar todo y van a ver que van a llegar muy pronto a la mitad. Gracias. Gracias, Andrea. Ariel. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Ariel, soy parte del equipo de Ikea ISEO también. Bueno, también tomando lo que dijo mi compañera Andrea, yo les quería también recomendar. Es una materia que es un desafío, como bien dijo, hay que dejarla como última materia, porque van a aplicar todos los conocimientos que estuvieron viendo a lo largo de toda la carrera. Es muy importante por ahí empezar ya con la bibliografía leída, porque te demandan mucho tiempo y quizás no te dé tiempo a llegar a leer toda la bibliografía, por eso es un buen consejo. También tener una agenda propia, porque los tiempos son duros, entonces está bueno estar organizado, ir adelantando trabajos cuando se pueda, cuando tengas tiempo. Llevar un equipo armado es muy bueno, porque la verdad que con un equipo te va a permitir llegar al final de la materia, poder afrontar todas las entregas, todos los trabajos prácticos. Así que les recomiendo por ahí ir con un equipo armado, con gente comprometida, que tenga el mismo objetivo de recibirse o llegar al final de la meta. Y sobre todo seguir trabajando para aportar su granito de arena a lo que es esta mística de Lomas. Gracias, Ariel. Vamos. Bueno, yo soy Ramiro, soy del team CEO Lomas, y bueno, mi experiencia en el seminario de dirección arrancó el año pasado, no seguí estos consejos, me metí sin haber leído la bibliografía, y bueno, cuestión que después se me hizo muy duro, se me hizo muy puesta arriba, entonces decidí por motus propio bajarme, terminar de dar el resto de las materias y dejar seminario para el último. Este año arranqué con la lectura de la bibliografía, con un equipo armado, y eso me fue de mucha ayuda. Así que lo que les recomiendo es que aprovechen también al equipo docente, que es de alta calidad, y bueno, como dijeron los chicos, vengan con los trabajos lo más adelantados posible, con la bibliografía leída y con un buen equipo. Gracias. Todos los testimonios son excelentes, pero que nos da Ramiro increíble por su autocrítica, su capacidad de reflexión, y me animo a decir, fue brillante este cuatrimestre. Excelente todo, pero te felicito. Gracias. Fue Elena. Buenas tardes chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Belén, yo soy también del team del CIO Loma. Uno de los consejos, sumando lo que van diciendo los chicos, es, aparte del equipo, si pueden juntarse antes, conocerse y saber cuáles son las habilidades de cada uno, porque después viene la división de tareas. Si bien todos tienen que hacer todos, hay que trabajar en equipo, y eso optimiza mucho el tiempo, si sabemos quién es bueno en hacer Google, en PPT, eso está lindo, porque a la hora de presentar los trabajos, suma un montón, reducen el tiempo. También, si alguno tiene alguna mejora que hacer, cada uno sabemos las fortalezas, pero también sabemos las debilidades. Es un seminario, no solamente una materia. Lo que hace el seminario de dirección es evaluarnos constantemente, entonces, el habla, la posición, si le doy la espalda al público, si no escucho a mi compañero, si me tiembla la voz, si miro los PPT, si leo, todo eso resta, porque es un seminario que en la evaluación va todo, no solamente lo que es la exposición y la presentación de los trabajos. Entonces, aquel que ya tiene detectada alguna necesidad de mejora, aprovechenlo, practiquen con el espejo, busquen otro que da en el feedback, que lo vayan coacheando, para poder llegar con todo a dirección. Es una materia muy linda. Es muy linda, la van a disfrutar, por eso también lo recomendamos que la dejen para el último, y sola, así le pueden dedicar y dar el máximo de todo. No hay límites, los límites nos ponemos nosotros, pero la manera de poder disfrutar dirección, es dejarlo solo. También, si ustedes van con otras materias, o no tienen conocimiento, se auto-exigen, y después también se soltan bajones en cada uno. Ustedes demostraron que son unos grandes equipos, que van a poder, y recomienden, tengan en cuenta que somos embajadores de Lomas, nosotros tenemos que representar a la universidad, estamos orgullosos nosotros hoy, de ser representantes de Lomas, y ser adorado de la educación pública de calidad. Y después, en el próximo paso, vienen ustedes. Gracias. Gracias, Belén, hermosas palabras. Paula. Bueno, yo me sumo a todo lo que dijeron mis compañeros. Chicos, es importante planificar, realmente, yo no planifiqué, me tuve que bajar de la materia, planifiquen, armense una agenda personal, una agenda de grupo, tengan un buen equipo, vénganse con todo leído, realmente, suman, si tienen el libro leído. A veces no nos damos cuenta, nosotros lo repetimos mucho, pero la universidad nos da muchas herramientas, es increíble que es una universidad pública, con esta calidad de educación, quizás no lo vemos, pero cuando están en esta instancia, ya medio nostálgicos, y habiendo resumido toda la carrera, es importante que tengan en cuenta eso, nosotros estamos en una universidad pública, hablamos con disertantes a nivel mundial, quizás no nos damos cuenta. Como eso, la calidad que tenemos que tener nosotros, como profesionales, al día de mañana, para representar nuestra universidad. ¿Sí? Nada. Bueno, léanse todos, háganse buenos equipos de trabajo, yo soy de C.O.L.A.L.E., como él, nosotros somos un grupo medio armado a los tirones, sin embargo, nada, armamos una buena agenda, nos dividimos tareas, y sobrevivimos, así que van a sobrevivir, es una materia hermosa, disfrútenla, pero vénganse con todo leído. ¿Sí? Qué bueno, muchas gracias. Bueno, hola chicos, ¿cómo andan? Mi nombre es Hernán, yo soy de C.O.L.A.L.E. Les cuento, esta materia engloba a todas las materias, por eso es la insistencia de tanto los profesores y nuestro consejo decir, háganla como última materia, pero es realmente, esto lo van a ver, a la hora de hacer los trabajos prácticos, van a ver sus deficiencias de no hacer todas las materias. A mí me gustó tanto la materia que la hice dos veces, pero no, pero les digo la verdad, yo viví una etapa online, y viví una etapa presencial, yo les dije, hablé con los profesores, yo hice otra materia, es otra materia, vivir la experiencia, estar acá, estar con Gabriel, hay que aprovecharlos, hay que aprovechar a los profesores, aprovechenlos a los profesores, vivir las experiencias que tenemos con disertantes, digamos, de todas partes del mundo y con distintas experiencias, y ni hablar de la universidad pública, de calidad que tenemos, que a veces uno no se da cuenta, y cuando habla con gente de otras universidades, se da cuenta de la calidad que hay, prepárense, eso sí, súper exigente, acá, nada se puede volasear, hay que venir con todo leído, no es que se lo insistimos, porque es mentira, es real, se lo digo porque me gustó mucho. Gracias. Qué lindos testimonios, gracias Hernán, qué lindos testimonios, la verdad que, yo no tengo mucho que agregar, porque las palabras de ellos son mucho más válidas que las mías, lo que quizás yo pueda agregar es sentirme orgulloso de ustedes, y también sentirme orgulloso de todos los participantes de la experiencia y dirección general, del equipo docente, y estamos justamente compartiendo una actividad intercátedra con marketing, sentirme orgulloso de todos los participantes de la actividad, de la experiencia marketing Lomas, tanto alumnos como equipo docente, y la verdad que todos somos parte de una gran comunidad, que es la comunidad de la Facultad de Ciencias Económicas, nuestra querida Económicas Lomas, y parte obviamente de la institución, que es una de las dos instituciones que yo más quiero, la otra ya saben cuál es, en este caso es la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Somos de Económicas, son unos fenómenos, ustedes son Lomas, todos somos Lomas, somos Económicas Lomas, 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 Económicas Lomas. Aplausos. 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 Aplausos.